Y vamos a tocar una de las grandes chuladas de este sonido Algo que ha salido en este 2019 Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Qué te coge, pelera! ¡Vamos a verla, escúchala! ¡Vamos a verla! En la cumbia de la charanga Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Qué te coge, pelera! ¡Alguien el sabor, eh! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Coloco, que te coge, pelera! ¡Dice! ¡Vamos a verla! ¡Venga la charanga! ¡Qué te coge, pelera! ¡Qué sabrosa la charanga! ¡Qué te coge, pelera! ¡Una vez más, Miguelón! ¡Siguiendo de la huella! De corazón, el pueblo rótico San Mateo Calputinán ¡Paco Caballeros de la noche! ¡La fortaleza! ¡Paco Jarocho Blanco! ¡Ángelo Grillo! ¡Banchuchín! ¡Para Honorio Daniel Morado! ¡Para Blanco y de Negro! ¡Caballeros de la noche! ¡Ya han llegado a los payasitas! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Y esta salida desea complarse con una canción! ¡La chica que soñé! ¡Para mi niña de los ojos bonitos de Paquito! ¡Loro! ¡Para la de Sanción del Barrio Loco! ¡Cierra con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Venga para la rosa! ¡Su amor, Lili! ¡El más sabroso! El más sabroso Escucha El más sabroso 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 Llegaron los chicos, sensación con puro sabor Dani, el pomo y el manta El abrán, el pingüino y la burreca Quimbo Strip, su plaquita hermosa Amor sabroso El más sabroso El más sabroso Ven, salimos El más sabroso 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 Cortesiela y Zaini El más sabroso El más sabroso El más sabroso Mojito Bobby El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!